Saca a relucir tu figura, porque ahora tus prendas preferidas te quedarán bien durante todo el año con Fitness de Nestlé. La deliciosa galleta hecha con cereal integral y frutas, una opción diferente que te ayudará a cuidar tu figura. Con Fitness, súbete el cierre con gusto y mantén tu línea.